Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre y el sol, la espada que guarda el caudal, o el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, y la garganta que ansió mojar, que temo ahogar de amor. El castillo, la espada que guarda el caudal, o el aire que respira el caudal, o el aire que respira el caudal, o el aire que respira el caudal. Gracias por ver el video.